Quiero anunciarle entonces al país que por una mayoría de 105 votos contra 3, la Cámara de Representantes de Colombia ha votado positivamente una proposición que rechaza la convocatoria a las elecciones del próximo 20 de mayo en Venezuela, convocadas por Nicolás Maduro por violar los principios constitucionales de la República de Venezuela, al ser convocada por un órgano que carece de legitimidad y legalidad. La Cámara de Representantes de Colombia rechaza la convocatoria a elecciones por no poseer las garantías necesarias para que se desarrolle un proceso libre, justo, transparente y democrático. La Cámara de Representantes de Colombia rechaza la convocatoria a elecciones por ser un proceso que impide la participación de diferentes actores políticos presentes en la República de Venezuela. Y por último, la Cámara de Representantes de Colombia desconoce los resultados emanados de esa convocatoria por no tener las condiciones antes mencionadas para garantizar su legitimidad ante la comunidad internacional. Gracias.